Ahora, ahora el canal, delegarle, delegarle, no es que tú solo, güey, no es que tú solo, güey, no es que tú solo, güey. La vez que lloro, fue una broma la que hice, que tonto en verdad fui. La broma fue para mí, oh sí, le quise explicar, que era todo una broma, no me quiso escuchar. Y llorando partió. Ay, ¿dónde andará? Vida, mi amor, eres el soledad. Andar con el dolor, sin su calor, no quiero vivir. Pero hay para lograr, que vuelva a mí, por siempre. Tendré, tendré que partir, seguir hasta el fin. Y sin leer el karaoke. No, 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 no. No, 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 no. Yo le quería. ¿Para quién? 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 No, 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 yo estoy con la verdad. A quien quieras. No, a toda la gente Pegasera. Y al Grupo Pegaso, con todo respeto. Y al Luis Carvalho. Ay, Carvalho. Le quise explicar que era todo una broma. No me quiso escuchar y llorando partió. Ay, ¿dónde andarás, vida mi amor, en soledad? Andar con el dolor, sin su calor, no quiero vivir. Pero hay para lograr que vuelva a mí por siempre. Tendré, tendré que partir, seguir hasta el fin. Y ya pronto regresamos a Noches Curiosas. Noches Curiosas. Noches Curiosas. Noches Curiosas.